Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas Estamos en el Café Azul de Fuensirola que hoy nos recibe para traer la poesía de Miguel Óscar Menaza a este rincón de la Costa del Sol En la voz privilegiada de Clemos Lunís ustedes saben que pone música a poemas de Menaza y los integrantes de los talleres de poesía del Grupo Cero de Málaga también formaremos parte de este recital ¿Y quién es Miguel Óscar Menaza? ¿Quién es ese poeta? Si todavía no lo conocen no han hecho ustedes los deberes Miguel Óscar Menaza es un poeta español nacido en Argentina candidato al premio Nobel de Literatura en el año 2010 y con una importante rúbrica la poesía y el psicoanálisis un autor de una obra poética muy importante que trae el psicoanálisis a la poesía o que lleva la poesía al psicoanálisis y es además el creador del realismo psíquico que lo lleva la pintura que hace cine y que bueno que crea una escuela crea el Grupo Cero un movimiento científico cultural donde se forman psicoanalistas donde se forman poetas y es una forma de pensar la cultura para todos si les parece empezamos con el poema Adiós cultura mi señora cuando pequeño escuchaba hablar a los mayores ella un día abriría sus puertas para que yo entrara por fin a la vida joven príncipe entrando al palacio que le corresponde yo crecía y mis amigos crecían y todo era esperanza estábamos aniquilados por una ilusión ella un día abriría sus piernas sus puertas sus ventanas y nosotros entraríamos en ella como ella en nosotros y en ese instante el reino de los cielos en la tierra sería la cultura con el tiempo esperando y haciendo nuestras cosas esperando de día y haciendo nuestras cosas por la noche fuimos transformando todas las ilusiones en banderas salimos a la calle para gritar la cultura es nuestra la poesía al pueblo la mujer a la poesía gritábamos de todo y haciendo nuestras cosas percibimos los aullidos de Hiroshima empobreciendo cualquier dolor dejamos de gritar con los dientes apretados con una palpitación interior increíble como si la vida fuera eso apretar los dientes en la quietud de ese silencio pasaron años éramos empecinados amábamos con fervor las ilusiones y esa pasión entre los cielos fuego brutal que aún me sobrevive y canta en el propio centro del silencio mortal que me sobrecoge para matarme una canción última entre tus brazos adiós viejo deleite cuando niño y pensaba llegar a las estrellas mi señora guardaré en mi corazón las huellas de haber hecho el amor con usted y algún día no me lo perdonarán y sin embargo me confieso yo fui feliz entre sus carnes de violetas cuántas veces un soneto hizo esallar mi corazón de porvenir cuántas veces la armonía la perfecta armonía a vuestro Dios hizo que de mis ojos cayera una lágrima y acunando a mis hijos supe recitar acompasadamente de los grandes poetas los mejores versos y viajé por las sílabas buscando la longitud exacta de la noche y calculé el destino de una vocal durante años y me até a las palabras y viví maniatado entre las hojas de los libros de seguir por ese camino me tocaba la gloria mas una tarde inexplicablemente comencé a crecer las palabras no cabían en las frases las frases se caían de la página mis sentimientos agrandaban el corazón del mundo peligrosamente y al caminar tropezaba con las palabras y caía una y otra vez y las palabras se metían por mis ojos abiertos y me dejaban ciego y ahí precisamente ahí vacío de negruras transparencia donde la blancura hace pensar en el infierno la poesía me tendió su mano y en esa algarabía borracho de habernos encontrado rompimos trastabillando juntos todas las barreras ella deformó su ser en el encuentro y yo entregué mi vida en el adiós muy bien un poema del libro La Patria del Poeta muchísimas gracias Menaza por ser nuestro maestro por crear estos poemas y les dejamos en la voz de Clemón Lulis gracias Elena entonces te escondes vamos a hacer una canción que se titula Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza y te salvé comienzo por producir mis deseos amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano verano aquel donde sangran tetas y turno besé tu nombre oculto entre las piedras Zafiros esmeraldas enronquecidas por la falta de amor rodeaban a tu cuerpo era hermoso ver ver como moría entre la blanca espuma de tu rabia Atleta de mí mismo corporal hasta con mis palabras amé tanta belleza y te salvé Atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras, amé tanta belleza y salve. Te salve. Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer de sus terribles. De provocación y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de sedas salvajes y pieles naturales. Algunos de nosotros caerán irremediablemente atacados de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán decostados. Ya caerán. El hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes de África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto parlante. Nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón o la cabeza. Segundo. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar al sol. podemos alegremente sobre la tierra hacer besos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca. Es un poema que se titula Arte Poético. Adelante, ahí están las bebidas. Adelante María, estás en tu casa. En la noche cuando nos encontrábamos, la plenitud, la oscuridad hacían de nosotros. Infinitos por seres enamorados, en la noche éramos eternos. Hundíamos en nuestras carnes, palabras provenientes de la locura del sol. Moríamos cada vez, como para siempre. Primero los dos juntos, después nos besábamos. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Éramos como las flores. Crecíamos en el silencio la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros. A los fantasmas de la bruma. En silencio volviendo a vivir. En silencio volviendo a vivir. Éramos millones, 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 en silencio volviendo a vivir. Bueno, ahora voy a hacer una canción nueva. Dedicado a la mujer. Mira. A ti también, Lourdes, mi querida. Buena para todos, ya sabes, ¿no? Tu fuego era el fuego. Tu fuego era el fuego. Madero. Madero sea la cruz. Madero sea la cruz. Madero sea la cruz. Recuerdo lucha, feroz deseo, entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, Siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo, Tu aliento enfurecido, era el rocío en la tarde, escupía sobre mí, palabras como ángeles, Besos granadas de locura, besos granadas de locura, besos granadas de locura, Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, con serena voz te recitaba, Los versos donde un hombre, era seca lágrima perdida, era una seca lágrima perdida, Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, ardía todo el tiempo, Ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, Todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, Tu fuego era el fuego, adelante, adelante, Fugosa, dale, Fugosa. Como veis, cuando uno habla, pasan cosas. Bueno, estaba un poco previsto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Se te ve preparada. Bueno, voy a leer un poema de La mujer y yo, de Miguel Oscar Menaza, Que es el número dos. Dice, Yo, antes de conocerlo, me creía viviendo, hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz, Y para él, todo lo mío era insuficiente. Un día, me llegó a decir que si lo amaba, que si gozaba con sus cosas, debía decírselo. Una tarde, en el colmo de la crueldad, me reprochó que nunca, nunca, le había dedicado ningún poema. Yo, esa tarde, lloré con desesperación, pero él estaba ensayando la crueldad, y me dijo, Llorar, siempre has llorado para mí, pero nunca me dedicaste un poema. Yo, ahí, tenía intención de matarlo, pero no tenía fuerzas para hacerlo, entonces, le pedía que me pegara. Él, esos días, ni me pegaba ni nada. Él, esas tardes lo sabía, lo adivinaba, esas tardes grises, la asesinará yo. Pero él era verdaderamente cruel. Su crueldad, amiga, no tenía límites. Se quedaba ahí quieto, como muerto, días, semanas, meses enteros, siglos, y después, cuando ya nadie lo esperaba, ni mis amigas, ni siquiera yo misma, él, de golpe, nacía nuevamente al amor, distraído, en un beso, iluminado de caricias, iluminado de caricias, y pasaba entre nosotras, como una ráfaga de incendio, velocidad, y fuertes aullidos, como si amor y sexo estuvieran uniéndose precisamente, amiga, en nuestros cuerpos. Y cuando estábamos a punto de conocer, de lo imposible, un rasgo inexistente, él se quedaba ahí quieto, como muerto, y yo llamaba a mis amigas para revivirlo. Y ahí era donde su crueldad era infinita. Me obligaba, con razonamientos absurdos, y totalmente convencida por sus palabras, terminé haciendo el amor con mis amigas, y ese goce me volvía perfectamente loca, y fue, también por eso, que no le vi más. Comencé a leer sus versos en secreto, para que nadie viera tanto amor. Pero todo el mundo se daba cuenta. Cuando estaba a su lado, mi cuerpo se incendiaba. Cuando se alejaba de mi lado, mi pensamiento para alcanzarlo, se incendiaba y tocaba el dolor. Pero yo leía sus versos en secreto, para engañar al mundo entero, que era su cuerpo lo que amaba, para que él no se enterara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos. Muy bien. ¡Bravo! ¡Está bien! A ver, ¿estás enterado de lo que has leído? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy incendiada! ¿Quieres saber? Pues yo me he traído uno que me ha llamado la atención cuando lo he leído, porque Miguel Oscar Menaza es que tiene una cantidad de libros que uno no se imagina. Estuve mirando la página web que tiene, el de migueloscarmenaza.com, ¿no es? Miguel Menaza. Eso, miguelmenaza.com. Y tiene infinidad de poemas. Bueno, una barbaridad. Total, que de un libro que se llama El sur de Europa, he elegido uno que se titula Utilizo todo por la mitad. No sé si es por ahorrar o bien. Bueno, dice, Utilizo todo por la mitad. No conozco ninguna máquina totalmente. No conozco ninguna obra totalmente. No conozco ninguna vida totalmente. Yo también me he dejado llevar muchas veces por intuiciones, por grandes titulares de noticias. Hubo cosas que me tocaba vivir que nunca quise saber de qué trataban. Y hubo comidas exquisitas que nunca probé. Y comidas que comía casi todos los días que nunca quise saber cómo se hacían. Y hubo veces que me la pasaba todo el día cocinando para otros. Cuando me tocaba triunfar, triunfaba a medias. Y nunca llegué hasta el fondo de ningún abismo. Nunca dejé amarme hasta el final. Y en cuanto a mí, yo la amaba locamente, pero a ratos. Y hubo círculos que rompían sus límites. Y cuadrados que se abrían al mar. Y a mí me parecía todo natural, pero a medias. También dudaba de que pudiera haber un amor sin barreras, un alma sin palabras. Esta ha tentado dejar el poema a la mitad. Y menaza es un poeta que escribe también para la mujer. Y dentro de las instrucciones que nos da a las mujeres, está este libro, La mujer y yo, que es interesante que las mujeres nos estudiemos. Les voy a leer el poema número 7. Dormíamos tranquilamente. Cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo, hoy quiero tener una aventura. Vivir lo no vivido. Amar lo inexistente. Y ya sé que son las 3 de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí. Así que, por favor, escúchame. Y no es que a mí, exactamente, me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos de locre sobre el negro. Primero, tuve ganas de decirle, déjame de joder. O bien, indiferente, ¿te parece poca aventura vivir conmigo? Pero le dije dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales. ¡Oh, diosa portadora del dolor! ¡Te escucho! Soy esa oreja invencible. ¡Habla! Di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella, tímidamente, recogió mi ofrenda y preguntó, ¿entonces puedo hablar? ¿Decir lo que me pasa por la mente sin convenciones, sin moral, sin castigos? Bueno, le dije, límites hay siempre. A fin de mes me tienes que pagar. Y ella se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego se despertó y preguntaba ansiosa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, le contesté. Tuviste un orgasmo magistral. Antes de desmayarte, te retorcías y saltabas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué yo me retorcía? No, le dije, estoy diciendo que tuviste un orgasmo y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el goce. ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor. Tu bello rostro, esa belleza donde renace cada vez el goce. En ese momento ella dijo, te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos. Esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia. Alondra que deja de volar porque llega al mar. Gacela que escapa sin escapar y se la come el viento. Leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado la interrumpí y le dije, ¿para qué tanto? Y ella me respondió con otra pregunta, ¿amas a otra mujer? Eso es lo que pasa. Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que pedía cuando le dije, sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. me gustaría conocerla, dijo y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, qué aventura que vivimos ayer, querido. Qué aventura. Qué aventura. Bueno, entonces, vamos a retomar otra canción. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces, bueno, tengo ganas de, vamos a hacer, ¿de qué tienes ganas? de cantar una canción que nunca he cantado en público, pero no la encuentro. No se la diga para nadie. Bueno, eso de que, yo la encuentro. Pero tampoco la vas a encontrar tú. Está ahí. Pero no sé lo que va a dar por él. Se llama Soy Toda Tuya. ¡Uh! ¡Uh! No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más Bésame aquí tortúrame tortúrame bésame aquí aléjate mira mis labios desiertos para ti mira 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 mis ojos brillando para ti acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate deja de ser olvídate de tu niñez donde el dolor reinaba y no me pegues más acércate bravo aplausos muy educativa ¿eh? muy educativa jajaja jajaja bueno ahora vamos a hacer la que se llama El Grito wow está bien estoy perdido entre nubes de olvido tangos una multitud abriendo a puñetas un futuro hombres desesperados de amor mujeres al evento hombres mujeres flameando banderas de impiedad la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio la voz del pueblo gritándose a sí misma serbo un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad y en la canción flotando nuestro cuerpo delirio la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio la voz del pueblo gritándose a sí misma serbo un pueblo un pueblo entero quebrado por un grito no vamos no vamos nunca más volveremos a implorar de rodillas de rodillas y pondremos en la canción fuerte 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 todo el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos a lo que una canción llegué en el aire hasta nosotros la voz del pueblo levantándose sobre todo delirio la voz del pueblo gritándose a sí misma serbo un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas a implorar 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 muchas gracias bueno uno a la poesía vamos a hacer una canción que se titula Los Inocentes mira una inocente se acaba de declarar los Inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial los Inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas es necesario romper el equilibrio hay que llamar al orden a las fuerzas de la orden hay que temer de los Inocentes que tienen orden de tirar a matar el enemigo es peligroso tiene una máquina de crear ilusiones el enemigo es peligroso tiene una máquina de reproducir ilusiones el enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones la poesía úsela buen arma contra el enemigo la poesía úsela la poesía úsela buen arma contra el enemigo la poesía úsela buena arma contra el enemigo la poesía úsela buen arma contra el enemigo la poesía úsela doy en arma contra el enemigo. Yo voy a recitar un poema que se llama En una sociedad justa, el trabajo es un don, porque la gente se queja del trabajo, pero bueno, el trabajo es el que nos permite cambiar la realidad y hace que nos rodeemos de gente, que transformamos todo y bueno, es alegre trabajar, ¿no? Ahora que estamos en verano, ¿no? En una sociedad justa, el trabajo es un don. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don, una alegría, un bien humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueño, el sol. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. Del árbol, estupefacto de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. Y de la piedra, las señales que forjan el porvenir del hombre, su casa, sus monumentos, su propia lápida. Dos. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo, la hoz y esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. Y si alguien os preguntara para qué tanto, para qué tanta pasión puesta en el trabajo, vosotros responderéis con celeridad. Para nada. Trabajamos para vivir la vida. Trabajamos para que en el mundo, en el humano mundo, haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando. Tal vez, en este mundo, que hicimos un trabajo para vivir, para amar, para congelar la propia mirada de la muerte. Hicimos un trabajo y escribimos un verso. Un saludo. Muy bueno. Es de Miguel Oscar Menaza, del libro La maestría y yo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. De la patria del poeta, uno que se llama Lejanía. Ahora estoy excitado, loco de contento. Me puse a decir cosas y nació un poema. Después, me sacudí las últimas cenizas de la muerte y me puse a mirar a la lejanía. Y algo me estremeció. No fue una luz de fuego, ni el dolor de la guerra, ni del futuro, las artes y las ciencias luminosas. No vi cuando miré la lejanía la caída del mundo, ni bombas atómicas, ni láser asesino, ni venenos. No vi al hombre en soledad, encerrado en sí mismo, ni a la mujer crucificada, queriendo ser nuevas religiones. No vi familias encadenadas o muertas, o estados corrompidos. No vi niños raquíticos, ni jóvenes drogados o perdidos. Ni me vi a mí mismo, viejo con barba blanca, escribiendo. Lo que vi fue sencillamente la lejanía. Y eso me estremeció. Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras, unas contra otras, águila voraz, en medio de las cumbres, y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras. No puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada en una dirección, siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé. El viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla, y alguna tarde espléndida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender. Y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre. Muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Vértigo de luz. El hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa. Vuelo, tembloroso, el último vals. Una voz cerca por la radio lo dijo. Hoy si quieres verlo nunca ha visto. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Si quieres oír lo que todavía no fue, sin rencores, sin armas, a defender lo que no existe. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. Sal a la calle, sal a la calle. Extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan. Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegada. Sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle. Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle. Sal a la calle. Sal a la calle. Sal a la calle. madre, mujer, sal a la calle. Sal a la calle. Si quieres ver oír temblar la voz de un pueblo. Sal a la calle. mar, únete a esos ruidos imposibles, amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción, hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción, hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. ¡Otra vez! Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. ¡Otra vez! Bueno, de acuerdo, la última. Vamos a hacer El amor existe y la libertad. ¡Uh, qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Es el título del concierto, ¿no? El amor existe y la libertad También es el título del primer disco que salió Y por ahora el único Buenas noches Fui un hombre amante de la libertad De los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra a sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos De la muerte De la muerte De la muerte Gritos desesperados saliendo a borbotones Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, rafaga, inalcanzable Y ella alta, desnuda, el amor de la muerte Y ella alta, desnuda, la muerte Y ella alta, desnuda, la muerte ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto? A nuestro alrededor la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza, el alma, de ilusiones, para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escrituras, una escritura hambrienta de porvenir, libertad a los cuatro vientos, amor, loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe, silencio era lo único que pedía. Gritar fue el único deseo, gritando, enmudeciendo, para no morir. Levantando, agachando, agachando la cabeza, para no morir, para no morir. Quise volar como los pájaros, prunir como las bestias. Quise ser Dios y me moría de hambre con los hambrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados, porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos, cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. Querida muerte, a tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció. Le fui poniendo a las bujías electrónicas, motores supersónicos. A mi cantos, a mi cantos, a mi cantos, a mi cantos. A mi cantos, a mi cantos, a mi cantos, a mi cantos, a mi cantos. Y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Y seguimos pronto. Exacto. Muchísimas gracias al Azul Café de Fuencirola, a María, por habernos recibido en este espacio tan acogedor. A que les invitamos. Y gracias, bueno, a los asistentes que han compartido estos poemas de Miguel Oscar Menaza, a los alumnos poetas de Málaga, para seguir trabajando con los años futuros, para que cada vez seamos más, cada vez, bueno, la poesía sea ese arma de futuro que es mucho más interesante que las armas de fuego que matan. Así que muchísimas gracias y continuamos la próxima.